Vamos a ceder la palabra a Genoveva Alemán, a Álvaro González y a Rita del Castillo, quienes nos presentarán el caso de sucumbidos de estos compañeros que fueron asesinados por el ejército colombiano en Ecuador. Buenas tardes. Un saludo de parte de la Asociación de Padres y Familiarias de las Víctimas de Sucumbidos, que no estamos todos, solamente estamos presentes, la señora Rita, un servidor a Álvaro González, padres de Juan González del Castillo, una de las víctimas de sucumbidos. También saludamos a todos los asistentes, a todos los compañeros en el dolor de lo que hemos sufrido y estamos aquí con esta esperanza que no se apaga a pesar de que han transcurrido más de seis años. Gracias y vamos a dar la palabra a Genoveva. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, a las autoridades que permitieron la realización de este evento, de este importante evento. También saludar a todos los jueces que están aquí presentes, a las organizaciones, a todos los compañeros que están presentando casos y a todas las personas que nos están escuchando, agradecerles que estén aquí. Nosotros, ya mencionaron, somos la Asociación de Padres y Familiarias de las Víctimas de Sucumbidos y vamos a presentar el caso Sucumbidos ante la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, del eje de Tierra Sucia, por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. ¿Qué es el caso Sucumbidos? Nosotros lo hemos definido de una manera muy breve en un libro que fue publicado hace tiempo por algunos de los familiares, como La Historia de un Infamia. Para nosotros, en pocas palabras, resumir el caso Sucumbidos es eso, la historia de una infamia, pero desafortunadamente está siendo también la historia de una impunidad. Nos gustaría contextualizar un poco, es un caso complejo, dado que involucra al Estado colombiano, que es el agresor de estos hechos, al Estado ecuatoriano, que fue donde ocurrieron los hechos, en este caso a México, por existir en ese hecho cuatro víctimas mortales y una sobreviviente mexicana. Pero también sabemos, desafortunadamente no con pruebas fehacientes, pero de la participación de Estados Unidos y del mismo Israel en lo que fue el ataque de Sucumbidos. Sucumbidos es una región selvática del Amazonas, se ubica en Ecuador, allá en Sudamérica, y es la zona fronteriza con Colombia, una zona muy difícil, como toda frontera, pero también por el conflicto interno que padece Colombia desde hace más de 40 años. Toda zona fronteriza es delicada, pero más aún en una zona fronteriza donde existe un conflicto interno. Y ahí es donde, el primero de marzo del 2008, el Estado colombiano, el ejército colombiano, lanza un ataque alrededor de la medianoche del primero de marzo. Un avión lanzó bombas desde el aire para atacar un campamento que se ubicaba en territorio ecuatoriano, en la región de Santa Rosa de Sucumbidos. Este era un campamento clandestino de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo. Un campamento donde se encontraba el comandante Raúl Reyes, considerado el segundo al mando de la guerrilla colombiana, encargado de la Comisión Internacional de la Guerrilla. Pero hoy día sabemos que era un campamento diplomático, un campamento de negociaciones, un campamento que era visitado por muchas personas. Sabemos que hubo delegaciones de jóvenes ecuatorianos, chilenos, peruanos, mexicanos. Sabemos también, por algunos testimonios, que posterior a la visita de los jóvenes mexicanos llegaría una delegación oficial del gobierno de Francia para en ese entonces entablar negociaciones para libertad de Ingrid Betancourt. Es decir, era un campamento abierto donde estaba siendo visitado por muchas personas y donde nosotros consideramos ahí la vulnerabilidad de ese espacio. Como les decía, fueron dos bombardeos aéreos, uno al filo de la medianoche y otro aproximadamente a las tres y media de la madrugada, donde este avión alzó bombas de gran magnitud, bombas de fragmentación dirigidas por sensores térmicos, por GPS. Posterior al segundo bombardeo, incursionan por aire tropas del ejército colombiano, descienden desde helicópteros, rafagueando la zona. Al mismo tiempo ingresan tropas por tierra y comienzan a asesinar a los heridos que habían quedado. Eso lo sabemos por los testimonios de las sobrevivientes, dos chicas colombianas y Lucía Moret, una de las jóvenes mexicanas que logra sobrevivir. En ese momento, las jóvenes que son sobrevivientes, pues son amenazadas, constantemente hostigadas, con que van a ser asesinadas, trasladadas a Colombia. La noticia comienza a circular de manera oficial en medios en México a partir del 2, 3 de marzo, cuando se da la noticia del bombardeo al campamento. Aproximadamente el 3 de marzo es cuando se sabe o se comienza a manifestar en la prensa mexicana que hay una mujer de nacionalidad mexicana que es sobreviviente, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para el 4 de marzo se sabe y sale en la prensa que hay un joven de nombre Juan González del Castillo que es reconocido como muerto en ese ataque. Y de ahí comienza toda una odisea para comenzar primero a confirmar las versiones que circulaban en la prensa. Como sabíamos, como les decía, es un caso complejo por los estados que implica, entendemos que para la audiencia lo que estamos haciendo a énfasis es en la responsabilidad del Estado mexicano en estos hechos. De ahí, cuando los familiares de Juan González del Castillo aquí presentes se enteran en el periódico de que su hijo estaba dado por muerto, acuden a instancias como la Embajada de Ecuador en México en donde no les pueden corroborar esa información, pero entonces ahí es donde empiezan y acuden a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México donde también les informan que solamente son notas de prensa, que no es ninguna información corroborada y pues solamente eso se limita. Los familiares, pues ante la angustia, la preocupación, deciden viajar directamente a Ecuador. Para esas fechas la familia de Lucía Moret ya se encontraba en Quito, viendo, atendiendo a su hija. Y a partir de esa fecha, 5 o 6 de marzo, hasta aproximadamente el 11 de marzo, es que los familiares empiezan o se dan, son notificados de la muerte de sus hijos, pero todo por la prensa, la televisión o los periódicos, nunca por versiones oficiales del Gobierno de México. Varios de los familiares acuden a las instancias correspondientes, en este caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y siempre niegan la información y en algunos casos ya comienzan como a hostigarlos en el sentido de mencionarle en qué andaba su hijo, por qué había ido allá, cuánto medía su hijo, qué tipo de calzado utilizaba su hijo. Eso ocurrió en el caso de Fernando Franco, cuando su madre acude a Relaciones Exteriores. De ahí, pues los padres logran viajar a Ecuador, todos con sus recursos propios, con un nulo apoyo de las autoridades mexicanas, y comienzan a ser, son respaldados y apoyados en Ecuador por ALDO, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, quienes los empiezan a ayudar, a apoyar en los trámites necesarios, en corroborar los exámenes de ADN, y logran también reunirse en Ecuador, en Quito, con el embajador de Ecuador en México, quienes por ejemplo en la primera reunión le muestran a la familia de Juan González del Castillo un expediente bastante grueso con fotos de Juan, y lo primero que hace es abrir el folder, mostrarle esa foto y decirle, este es su hijo, y ahí es donde los familiares se comienzan a percatar que sus hijos eran vigilados, que eran constantemente, pues, vigilados por la labor que ellos desempeñaban en la Facultad de Filosofía y Letras. Los jóvenes pertenecían a una cátedra, Libertador Simón Bolívar, una agrupación estudiantil, donde ellos, preocupados por los temas latinoamericanos, hacían foros, conferencias, presentaciones de libro, tenían ellos ese ideal bolivariano de la Unidad de América Latina, y fue por ello que viajaron a Ecuador para participar en un seminario sobre la vigencia del pensamiento de Simón Bolívar, sobre la unidad latinoamericana, sabemos que participaron en algunas entrevistas de radio, por ejemplo, allá en Ecuador, y que, de alguna manera, fueron invitados a acudir a ese campamento, sabemos que ellos, por el área de estudio que tenían, dos de ellos eran del área de estudios latinoamericanos, uno de filosofía, uno estaba estudiando una maestría de gestión de políticas públicas, y el caso de Lucía Moret, literatura y teatro, pero por los temas que ellos querían realizar por sus tesis de licenciatura, es que deciden animales y viajar ahí. Por ejemplo, Juan quería realizar su tesis sobre la música en la guerrilla, Verónica, sobre el papel de la mujer en los movimientos sociales, es decir, tuvieron la oportunidad de acercarse a ese lugar para poder realizar entrevistas, conocer un poco más de lo que es la vida en la guerrilla, era una oportunidad única, y se sintieron seguros al saber que se encontraban en territorio ecuatoriano y no en Colombia. Regresando, cuando los padres regresan a México, a mediados de marzo, con los restos de sus hijos, se encuentran con toda una campaña de criminalización por parte de los medios de comunicación, con toda una campaña de estarlos calificando como terroristas, como narcotraficantes, como guerrilleros, y justificando el accionar del Estado colombiano. Las declaraciones del Estado colombiano siempre fueron en ese sentido, justificar el ataque, las cuales fueron reproducidas por la prensa mexicana, y hoy sabemos por esa vinculación de los grupos de ultraderecha en toda América Latina que fue reproducida esa información. Hay una nota también importante para abril del 2008, el presidente Rafael Correa visita México, y en el acto oficial, ahí es por donde en primera ocasión, en única ocasión, el presidente Felipe Calderón se manifiesta y manda la condolencia a los familiares, es decir, un mes y medio después de los hechos, es la primera vez que él menciona y dice así, cito, el gobierno de México no quedará satisfecho hasta que se esclarezcan los hechos en los que murieron cuatro mexicanos y resultó herida una más. No hay tragedia más grande que perder a un hijo, por ello reitero mis condolencias a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida, y el gobierno mexicano hace suya la exigencia de justicia. Únicamente nosotros consideramos con una declaración en el contexto de la visita de Rafael Correa, y además nos llama la atención que el gobierno de México diga no quedará satisfecho cuando ellos debieron ser quienes interpusieron las demandas ante cortes internacionales por el asesinato de cuatro mexicanos en territorio extranjero. De ahí los familiares, en marzo del 2008, estando en Quito, se constituyeron como asociación para luchar por justicia, por la memoria, por reivindicar a los jóvenes, por terminar todas estas campañas de criminalización que se lanzaron contra ellos, y comenzaron a trabajar, comenzaron a enviar cartas a relaciones exteriores, tenemos varias, se documentó y fueron entregadas, todas las comunicaciones dirigidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde únicamente eran recibidos por funcionarios menores, nunca fueron recibidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Para el 3 de noviembre del 2008, los familiares interponen una denuncia ante la Procuraduría General de la República, la cual al día de hoy está totalmente empantanada, en algunas ocasiones que se ha podido acceder al expediente, y lo han mencionado las autoridades de la PGR como algo que son buena onda y han dejado ver el expediente, los familiares se han percatado de que la investigación es más para saber qué hacían los jóvenes. Se encontró, se pudo ver, por ejemplo, un registro de llamadas telefónicas, a quién le llamaban, a qué foros asistían, si asistían a algunos foros de qué grupos en la facultad, y la investigación no giraba en torno a los hechos, no giraba en torno al asesinato de estos jóvenes, ni de los delitos cometidos contra Lucía Moret. De ahí para julio, bueno, en diciembre del 2008, Lucía Moret regresa a México, cabe señalar que ella no puede regresar de inmediato, ella duró un mes en el hospital en Quito, no pudo regresar de inmediato porque ya pesaba sobre ella la amenaza de denuncias penales en México, principalmente interpuestas por grupos como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, AC, y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que sabemos son grupos vinculados al ultraderecho en México, quienes la demandaban a ella, demandaban a los jóvenes asesinados, y a más de 30 personas por terrorismo internacional, por vínculos con grupos terroristas internacionales y financiamiento a esos grupos terroristas. En julio del 2009, la Interpol lanza a petición de Colombia una orden de captura internacional contra Lucía Moret, por lo cual ella desde esa fecha al día de hoy permanece escondida, no puede salir a la luz pública porque pesa sobre ella estas demandas en México, pero también en Ecuador, y esta orden girada por Colombia. Ante la situación de Lucía Moret, el Estado mexicano no ha brindado ningún apoyo, no ha garantizado el derecho constitucional consagrado en el artículo 4º del Código Penal, que menciona que se deben investigar los delitos cometidos por mexicanos o contra mexicanos en el extranjero, y nunca ha dado esa garantía de seguridad en el caso de Lucía, ni tampoco en el caso de los jóvenes asesinados. Como les decíamos, para el 22 de julio del 2010, se solicitó nuevamente ante la PGR la práctica de diligencias, es decir, nosotros seguíamos aportando el expediente, seguíamos exigiendo que se investigara, que se le exigiera al Estado colombiano presentar la información del caso la cual el día de hoy se ha negado a entregar, la información de lo que es la Operación Fénix, pero también se le solicitaba que el Estado mexicano procediera contra Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, que desde marzo del 2008 hasta aproximadamente el 2011 visitaba en México de manera muy regular. Es decir, ellos públicamente reconocieron ser autores intelectuales de la masacre de sucumbidos, por ende, la responsabilidad directa en el asesinato de estos cuatro jóvenes mexicanos y se paseaban impunemente en nuestro país, en visitas oficiales, en visitas, en el caso de Álvaro Uribe, por ejemplo, a visitar a estas personas de mejor sociedad, mejor gobierno. Es decir, que ahí el Estado mexicano ha contribuido con la impunidad del caso al permitir recibir a estos personajes impunemente. Desde marzo del 2008 hasta octubre del 2010 hemos dirigido infinidad de comunicados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cuales al día de hoy no hemos recibido ni una sola información sellada, ni una sola carta de respuesta. Sí han sido recibidos los familiares, como les decíamos, por funcionarios menores, pero nunca han dado respuesta satisfactoria a las demandas. Para febrero del 2011 comenzó, por ejemplo, a salir en la prensa a través de las famosas filtraciones de Wikileaks que no tenían ninguna base ni fundamento las acusaciones de que Lucía Moret y los estudiantes mexicanos asesinados el primero de marzo del 2008 por militares colombianos en su fundido secador fueran contactos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en México o que recibieran entrenamiento por parte de esa guerrilla. Eso es un cable diplomático emitido por la Embajada de Estados Unidos en México fechado el 28 de marzo del 2008. Esas fueron algunas de las filtraciones que salieron de estos famosos Wikileaks en el 2011. Para el 2011 también el caso jurídico avanzaba en Ecuador. La sala única de la Corte de Justicia de la provincia de Sucumbidos formuló un llamamiento a juicio, es decir, giraba la orden de aprehensión por asesinato contra seis altos cargos militares y policiales colombiados involucrados en la más alta de sus cumbidos. En Ecuador el caso avanzaba aunque se quedó también ya empantanado en esa fase del proceso pero en contraparte en México no hemos tenido ningún llamamiento por parte de la PGR pese a que ha estado en México Álvaro Uribe ha estado Juan Manuel Santos y sabemos bajo el gobierno de Peña Nieto que trajo al general Oscar Naranjo Trujillo como asesor en materia de seguridad pública y quien también es responsable directo de la masacre de Sucumbidos ya que en el 2008 Naranjo Trujillo era director de la Policía Nacional de Colombia. Como un avance que ha tenido la asociación de la anterior vez que estuvimos frente al tribunal en la preaudiencia de desapariciones forzadas de ejecuciones extrajudiciales en mayo del 2013 el trabajo de la asociación ha sido de difusión de constantemente hacer protestas se ha cumplido ya seis años de una protesta que se titula Cada Uno por la Justicia una protesta que se realiza mes a mes frente al Embajado de Colombia donde también a veces hemos recibido agresiones por parte de algunos personal colombiano de la Embajada y donde el Estado mexicano hace omiso ante esa situación se ha elaborado este libro es decir, los padres han realizado un trabajo de defensores de derechos humanos han realizado un trabajo de documentación de preservación de la memoria de reivindicación de estos jóvenes y para marzo del 2014 cuando se cumplieron seis años de la masacre de sucumbidos se entregó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición de admisibilidad del caso esto fue respaldado únicamente por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos que es INREF en Ecuador quien lleva el caso y la demanda se interpone contra los estados de Ecuador, Colombia y México en el caso de México se interpone por la negligencia por la falta de acceso a la justicia y por no tomar sus obligaciones a nivel constitucional para defender a estos jóvenes y no ser ellos quienes interpusieran ante cortes internacionales las demandas pertinentes por el asesinato de estos cuatro jóvenes en estos momentos nosotros estamos a la espera de esa respuesta de si la Comisión Interamericana admite el caso para que pueda seguir los cauces necesarios y podamos seguir avanzando en esta idea de justicia que nos hemos planteado desde marzo del 2008 como instancias responsables en concreto en el Estado Mexicano tenemos obviamente a la Procuraduría General de la República la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Presidencia de la República que en aquel entonces era Felipe Calderón y hoy Peña Nieto quien también ha sido oídos sordos a este tema y a organizaciones civiles como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal son las instancias que nosotros demandamos por su omisión una omisión que más bien ya raye en la complicidad en el caso de sucumbidos muchas gracias muchas gracias ya no me va le cedo la palabra a los jueces bueno estamos frente a un grupo de familiares que han tenido la osadía de enfrentarse a cuatro gobiernos facilito se dice desde aquí de una manera y de otra Ecuador, Colombia, México y Estados Unidos esta operación no era posible sin la participación del Pentágono que está comprobado que así fue por la alta tecnología que tuvieron que ocupar para la ubicación de este campamento si bien es cierto que no era un campamento abierto pero era un lugar que la FARC tenía para el lobby internacional por decirlo de alguna manera y evidentemente no iba a tener ninguna casa en ninguna ciudad tenía que ser un lugar seguro para ellos y seguro para sus visitantes hay otro elemento que está continuamente apareciendo pero en este caso aparece de una manera evidente que esto de que lo que hacemos y cuando vamos a una marcha o cuando vamos a una serie de actividades y que en México hay muchas y a lo largo y ancho de su país este país no tiene servicio de inteligencia y tiene varios porque todos los países no tienen uno tienen unos cuantos Estados Unidos tiene 14 este país también tiene lo suyo y trabajan y trabajan bien lo han demostrado a lo largo de muchas décadas ¿no? que dicen pues tenían los expedientes este horroriza que el embajador mexicano en suelo ecuatoriano les presente finalmente el expediente de los servicios de inteligencia de sus países eso es lo que les presentó es decir eso es un asunto absolutamente por lo menos a decirlo insólito vergonzoso descarado digo bueno yo toda la gente yo lo mismo y lo que eso implica no importa la vida ni importaba la vida de Lucía que se dedotía entre la vida y la muerte este lo que importaba era qué es lo que estaba más cierto qué piensan qué escriben con quién se juntan ¿no? un país vigilado todo el mundo dice que la que se ve son los únicos y la Stasi de la realidad son los únicos que vigilaban al mundo vaya no estamos nunca más vigilados que hoy día este y así lo demuestra muy bien es un nobel que me alegro que le hayan dado el nobel ¿no? el nobel alternativo yo quisiera preguntarles Correa ¿lo recibió alguna vez? bueno la primera vez que Correa viene a México que es en abril del 2008 tuvo un evento en fue el colegio de San Indeponso el de la UNAM con el rector José Narro Robles y ahí los familiares acudieron y le solicitaron así entre el público le gritaron si podían tener una audiencia con él y accedió al término del evento se reunieron con él también cuando fue una reunión de la cumbre no recuerdo el nombre en Cancún en la ciudad de Cancún que viene Álvaro Uribe a México allá en Cancún me parece que fue 2009 2010 aproximadamente también viene Correa los padres viajaron a Cancún para realizar una protesta pero también fueron recibidos ahí con Rafael Correa es decir que si ha habido una disposición o al menos una sensibilidad más grande del Estado ecuatoriano de Rafael Correa si lo ha habido al menos él fue muy sensible en darles un pésame palabras muy sentidas a los familiares sabemos también la diferencia un poco del tema de la separación de poderes el poder jurídico y el poder legislativo en Ecuador que él dice yo soy respetuoso de los causas que ha seguido el poder judicial en Ecuador pero también sabemos que no ha podido pues incidir más él ha sido sensible él le recomendó acérquense a los organismos de derechos humanos en Ecuador que fue lo que se hizo que fue el trabajo que realizó en un primer momento Aldo y posteriormente Inred pero si ha habido al menos un poco más de sensibilidad del Estado ecuatoriano que del Estado mexicano si definitivamente para que todos nos enteremos decir cuál es la posición de unos y cuál es la posición de otros por lo menos el Estado ecuatoriano digo al parecer tuvo algunas sensibilidades evidentemente que el presidente no tiene que tener cuidado en las relaciones internacionales y un montón de otros asuntos que evidentemente uno está consciente de ello pero lo que importaba era que que se dijera otra vez la impunidad nos alcanza a todos estos y los otros que están ahí y que están sucediendo mientras nosotros estamos aquí pero los familiares con un nivel de organización porque siempre en donde los he visto son de una supongo que se llevan bien deben en fin siempre están unidos siempre hay una sola voz eso dice mucho también de la organización interna de ustedes en las ideas muy claras y eso ayuda también a los casos ¿no? tener esta unidad lamentablemente muchas veces nos tenemos que enfrentar a profundas divisiones partiendo de un mismo dolor pero bueno somos parte de las realidades ejemplar absolutamente ejemplar desde mi punto de vista el trabajo de ustedes siempre lo he considerado tremendamente ejemplar el esfuerzo de este libro que además relata y que da todo el contexto y toda la historia que hay detrás de todo esto ¿no? que no es solamente los cuatro jóvenes o los cinco jóvenes mexicanos sino que es parte de un operativo infinitamente mayor ¿no? y que corresponde a que efectivamente hay que ultrapodizar las negociaciones de paz una y otra vez ¿no? que es la larga historia de Colombia bueno le doy la palabra al presidente que es el asunto mayor gracias gracias me interesa felicitar dos puntos primero la embajada colombiana en México tengo la impresión por informaciones que han salido que la embajada colombiana en México desde tiempo atrás ha hecho seguimientos a grupos a grupos que considera afines con la insurgencia colombiana de hecho un personaje que estuvo por aquí Ignacio de Guzmán armó un escándalo por los grupos que estaban normales entonces la pregunta es ¿ustedes tienen información precisa sobre esos elementos que la embajada colombiana fuerza o como haya la relación la embajada colombiana con los servicios de inteligencia americanos para seguir o vigilar no solo a los colombianos sino también a los mexicanos que puedan tener simpatías con determinadas corrientes en el país y lo segundo es el señor Uribe ¿no? tiene por costumbre insultar a la gente ¿ya? en el encuentro que tuvo el señor Uribe en Cancún donde concurrieron ustedes hicieron un plantón él se atrevió a insultarlos de la boca ¿qué queremos por favor? bueno si nosotros recordamos y tenemos conocimiento de ese incidente del antiguo embajador que en el 2003 acusó a algunos grupos estudiantiles de la UNAM de ser oficinas de la guerrilla colombiana de los parques y ahí pues lo único que dejó ver que si hay un constante vigilancia de las actividades que se hacen no solo en la UNAM sino en cualquier espacio público que aborden temas sobre Colombia los jóvenes como les decíamos eran de esta tátedra abordaban no solo temas de Colombia sino de toda América Latina hacían también por ejemplo sobre el caso Atenco en México habían proyectado es decir eran jóvenes inquietos con la realidad de América Latina pero pues con esas declaraciones desde el 2003 cuando algunos jóvenes bueno yo estaba en la universidad recuerdo esas declaraciones que lanzó este embajador y lo que le costaron fue salir inmediatamente de México en ese entonces pues la rectoría de la UNAM respondió diciendo que era una irresponsabilidad esas declaraciones pero también con el siguiente embajador Luis Camilo Osorio y Sasa peor que sabemos también cuál ha sido el papel que tuvo al frente de la Fiscalía Nacional en Colombia para encubrir en muchos casos para preservar la impunidad de muchas masacres ahí en Colombia y también pues nosotros sabemos que que ha dado que dio conmigridad a esa labor de vigilancia policíaca ¿no? contra colombianos o contra cualquier persona en México mexicanos ¿no? que se manifestaran en cualquier término hacia el tema de Colombia nosotros la relación que hemos tenido con la embajada hemos encontrado entregado infinidad de escritos solicitando esa información que ellos dicen tener esas pruebas que dicen tener contra los jóvenes mexicanos y al día de hoy no ha habido ninguna respuesta por escrito en una ocasión coincidió que realizábamos nuestra protesta llegábamos a la protesta y a la embajada y estaba el embajador afuera nos acercamos le dijimos pero pues totalmente omiso y dos sordos jamás hemos recibido como les vimos ninguna comunicación en una ocasión tuvimos un incidente fuera de la embajada que el embajador salía de su coche sale muy rápido insulta a una de las madres no le dice ahí no el anterior Camilo Osorio le dice vieja no sé qué algo es argontera y a la hora de dar vuelta y tomar la bebida le hace la señal así a uno de nuestros compañeros pues nosotros lo tomamos como una clara amenaza afortunadamente el compañero Oscar que siempre nos acompaña haciendo grabaciones quedó eso grabado para la tarde de ese día el video circulaba ya en las redes sociales con la denuncia del embajador posterior a que el embajador se va en el coche después llega otro coche de dos jóvenes colombianos que entran a la embajada y nos empujan a la manta que teníamos fue un incidente ahí como de empujones pero también nosotros exigimos a relaciones exteriores que procediera porque era una clara amenaza de muerte lo que estaba haciendo el embajador Luis Camilo Osorio y lo único que se limitaron a decir en ese entonces no se preocupen ya se va ese embajador fue lo que nos dijeron lo de la versión fue 2011 2011 ahí afuera de la embajada se va Luis Camilo Osorio hubo unos meses que no hubo embajador en México y después llegó el actual que tiene totalmente un bajo perfil al parecer es ¿es un presentador de una televisión que se recategoriza pero no dudamos que la estrategia del Estado colombiano siga siendo la misma investigar estar vigilando toda la labor que se hace y sobre el tema de lo que dijo Ives sí estando en territorio mexicano de una manera pues muy agresiva de una manera muy torpe declaró ¿no? que los jóvenes mexicanos habían sido asesinados porque eran terroristas eran narcotraficantes y que estaban ahí pues se lo merecían el gobierno mexicano no respondió desde ninguna instancia ante esas declaraciones el único que en aquel entonces dijo que eran demasiado irresponsables y que probara lo que decía fue el rector de la UNAM José Narro Robles fue el único que públicamente respondió a esas declaraciones de Álvaro Uribe ahí en Cancún ¿desde ese enfrentamiento de Uribe con los interesantes ¿hay alguna en la lista? no hubo físicamente no se vio Álvaro Uribe a él no se le vio físicamente ¿ni se le vio? no él estuvo siempre encerrado con toda la seguridad del Estado Mayor y de ejército en esa cumbre nunca se pudo ver lo único que hicieron los familiares fue una protesta de las afueras del hotel se acercó a la prensa nacional e internacional pero digamos esa declaración que hace Uribe salió en la prensa al día siguiente sale el comentario del rector de la UNAM ¿está documentada en la prensa? sí, sí está documentada en la prensa esa declaración yo no quiero agregar que nunca nos hemos enfrentado principalmente con Uribe cuando estuvimos en Cancún fue la entrevista con el presidente Correa pero sí sirvió bastante para nosotros porque tuvimos contacto con la prensa que era la prensa internacional pero tuvimos otra experiencia con el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos ahí tuvimos pues la estrategia de ponernos afuera del Palacio de Justicia el Suprema Corte de Justicia estuvimos entramos al lobby esperando no sacamos ninguna manta estuvimos en forma muy distinta sabíamos que iba a llegar ahí llegó efectivamente con su esposa sus guaduras en fin con todos sus personajes y tuvimos la satisfacción si se puede decir así de gritarle asesino le gritamos y como era lobby del Palacio pues hubo una resonancia y recuerdo muy bien la cara de susto de sorpresa que vimos en Juan Manuel Santos porque no 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 se lo esperaba y y bueno eso fue algo que nosotros sí tuvimos esa oportunidad de enfrentarnos a este este culano y ya cuando quisieron las autoridades ahí este protegerlo supuestamente ya no pudieron hacerlo es más lo sacaron por otra puerta que lo que ya no hicieron lo que tenían que hacer prácticamente cambiaron su y su actividad pues esa es una experiencia que tuvimos con Juan Manuel Santos gracias ¿Alguien más de los jueces que quiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta a los compañeros de su cumplido? bueno a mí me gustaría nada más dos puntos con lo que dijo de la unidad de las familias es cierto los familiares no se conocían pese a que sus hijos eran amigos muy amigos se conocen cuando llegan a Ecuador por los restos de sus hijos y de ahí se ha dado una coordinación al menos entre las cuatro familias de Soren Juan Verónica Fernando entendemos que el caso de sucia por la persecución su familia está en otra dinámica desafortunadamente pues sobre ella está constantemente peligra su vida su libertad su integridad pero las familias han tenido pues una amistad muy bonita que recuerda como eran los compañeros quienes los conocimos y también a mí me gustaría decirle a la gente a ustedes que pareciera que estamos en el tribunal permanente el caso para juzgar al Estado mexicano y es un caso complejo que parece tiene más peso por el tema Colombia pero sin duda alguna implica al Estado mexicano porque el Estado mexicano también demuestra toda su impunidad toda esta contribución con este tipo de políticas que sabemos hoy día se están trayendo mucho a México la llegada de Oscar Naranjo que ya se retiró estuvo un año en México pero dejó todas sus enseñanzas que lo único es la continuidad de esa estrategia de coloquializar México de persecución de criminalizar jóvenes dirigentes sociales defensores de derechos humanos está presente en nuestro país y muchos de los casos que estamos padeciendo a veces parecieran copia de esa estrategia colombiana por eso para nosotros también repercute mucho en nuestro país el caso sucumbidos no solo porque eran cuatro jóvenes estudiantes mexicanos una sobreviviente más sino por todo lo que implica de esa estrategia de seguridad de criminalización contra las luchas en México yo quería me pasó ahora tomar esta pregunta ahora cuando estuviera se hablaba de las denuncias que un grupo amigo de hoy estaba instaurando contra la joven Morel eso terminó con archivo o eso sigue abierto o como la cosa no saben está empantanado también nosotros por algunas reuniones que en algunas ocasiones hubo con la PGR nos dio la impresión que ellos planteaban pues a aquellos no les estamos dando cabida según ellos están medio locos pero también a ustedes tampoco les estamos dando cabida entonces vamos a dejar en 50-50 México queda limpio aquellos locos y su demanda y ustedes locos y sus demandas entonces a nosotros nos dio esa impresión de la estrategia que planteaba la PGR y que al día de hoy tanto la demanda intercuesta por los familiares no hay ningún avance como las otras denuncias no hay ningún avance pero sabemos que es el Estado y que en cualquier momento pueden activar lo que se les antoje contra Lucía Morel o contra más personas que están involucradas en ese expediente les decimos están denunciados los jóvenes asesinados pero también alrededor de 30 personas del movimiento social estudiantil ahí son mencionadas por estas personas que también devela todo ese sistema de investigación policíaca de Colombia y México de toda la gente de círculos bolivarianos por ejemplo está mencionada ahí entonces lo único que confirman esas denuncias es la labor policíaca de Colombia y México con toda la complacencia del Estado mexicano y hasta con toda la cuatrubancia del Estado mexicano es una cosita final que no tiene que llamar es una petición no solo para ustedes sino para todo el mundo y me parece que sería deseable no hablar de colombianización o el pueblo colombiano si definitivamente entendemos hemos recibido mucho apoyo y solidaridad del pueblo colombiano precisamente un video que tenemos una denuncia contra Álvaro Uribe Vélez que se llama Álvaro Uribe Santo Demonio fue dada a uno de los familiares por un colombiano fue dada así como en un viaje que realizaron en Ecuador la edad tengo este video ya me voy sabemos de la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos si definitivamente otra estrategia de estado que viene desde Estados Unidos que Colombia está generando el estado colombiano y que el estado mexicano también está adaptando bueno yo soy madre de Juan González de Castillo mi hijo era un joven como los hay aquí muchos un joven un joven brillante así como ustedes como la mayoría de los jóvenes que están aquí mi hijo era único y si mi hijo como dijo el asesino este Álvaro Uribe hubiera hubiera sido el guerrillero terrorista yo creo que se hubiera unido a una de las una de las guerrillas que hay en nuestro país ¿no? y no hubiera andado por allá en otros países bueno pero aún así si mi hijo si mi hijo hubiera sido simpatizante yo en nombre de las madres les quiero decir que nosotros estamos muy orgullosos de nuestros hijos Juan Juan era historiador como su padre un historiador brillante que era que se preocupaba por por las clases más protegidas bueno yo quisiera decirles tantas cosas tenía 28 años Juan y tenía muchos proyectos y si quiero pues dejar eso en claro que en nombre de las madres les quiero decir que estamos muy orgullosas de nuestros hijos que viva Juan que viva Verónica que viva Fernando y que viva Soren y ellos no están muertos señores ni nosotros estamos vivos tampoco las madres no estamos vivos sus padres no vivimos desde que no los han arrebatado y espero no morir hasta ver en el ranquillo de los acusados a esos asesinos a ese mal nacido Álvaro y Belén que ordenó esa masacre gracias y bueno pues ahora toca turno al caso Hijos México y el testimonio y la presentación del caso correrá a cargo de Martina Gómez y Guadalupe Pérez muchas gracias gracias a la comunidad de Santa Fe que nos recibe gracias al Tribunal Permanente de los Pueblos y a todos los asistentes nosotros somos hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio somos Hijos México una organización de hijos de desaparecidos exiliados asesinados y expresos políticos de México y América Latina y también somos jóvenes que sin ningún parentesco sanguíneo nos sensibilizamos ante estas problemáticas nosotros vamos a presentar ocho casos de crímenes de Estado de México durante las décadas de los setenta bueno de hecho sesenta setentas ochentas y inicios de los noventa a lo largo de las décadas de los sesenta setenta y ochenta el Estado mexicano desarrolló una política de persecución contra toda protesta o oposición esta estrategia se inscribía dentro del contexto individual de la guerra fría de la firma del tratado de resistencia reciclo y de la doctrina de seguridad nacional promovida por los Estados Unidos que de forma América Latina iluminar a las escuelas el gobierno de México pretendió justificar la violencia contra su propio pueblo apelando a la amenaza de la cultura humanista internacional esta política buscaba la aprobación y por tanto el apoyo político y económico de los Estados Unidos así como la construcción de un falso clima de paz social y estabilidad que legitimara al régimen crist el llamado desarrollo estabilizador que se puso en marcha durante el gobierno de Miguel Alemán generó una apariencia de estabilidad social y de amistad económico entre amplios sectores de la sociedad la opinión internacional percibía México como un país democrático sin embargo para lograr el progreso se tomaron medidas que traicionaban los logros de la revolución mexicana se dio marcha atrás y se congeló la aplicación de los artículos constitucionales 123 y 27 se fortaleció a los cuerpos de seguridad y al corporativismo y poco a poco las políticas subsidiarias se fueron reduciendo para finales de la década de los 60 el campo y la asistencia social fueron abandonados totalmente por el gobierno el modelo desarrollista logró sortear varias evaluaciones y otras tantas inflaciones aunque a costa del aumento en la deuda pública también logró un feo control sobre los movimientos obreros y campesinos a través del corporativismo que sometía la opinión el voto y la acción de multitudes a la decisión de unos cuantos líderes alineados totalmente con el Estado a cambio de prebendas económicas este sistema económico y político alentaba la injusticia la marginación la pobreza la inmovilidad social y la explotación beneficiaron a unos pocos privilegiados a costa de la mayor parte de la población el concepto de bien común era solo una frase en los discursos demagógicos de los políticos del partido en el poder esta violencia estructural contra las mayorías fue el campo fecundo para la aparición de múltiples movimientos sociales y políticos que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población y exigir el cabal cumplimiento del ideario de la revolución mexicana el Estado autoritario unipartidista y despótico cerró cualquier posibilidad de que esos movimientos accedieran a espacios democráticos para oponerse a la estructura del Estado la estrategia gubernamental fue la aniquilación total de cualquier movimiento político y social la criminalización de la protesta y la persecución de todas las ideologías que considerara peligrosas para el estatus que había establecido esta represión brutal fue lo que forzó a las organizaciones a tomar la vía armada pues era la única opción viable para transformar el país y para posibilitar un sistema basado en la justicia social así diferentes grupos organizaciones movimientos rurales y urbanos tomaron las armas para combatir al gobierno autoritario y exigir justicia y vida digna para el pueblo todos ellos fueron criminalizados y perseguidos con todos ellos se aplicó la misma política de exterminio que se empezó a manifestar en este país con la detención y posterior desaparición forzada del profesor Epifanio Villarrojas política que fue profesionalizándose gradualmente se perfeccionó y pulió hasta convertirse en una práctica sistemática que no puede definirse más que como terrorismo de estado la táctica represiva no era nueva los militares y policías mexicanos tenían ya buena experiencia en este tema la masacre de Rubén Jaramillo y su familia en el estado de Morelos en 1962 las ejecuciones extrajudiciales de los atacantes del cuartel Madera en Chihuahua en 1965 las masacres contra los cívicos guerrerenses entre 1960 y 1962 así como las masacres de los copreros de los pobladores de Atoyac de Álvarez y de los estudiantes desde Atelolco de 1967 y 1968 reforzada por el entrenamiento de los aferentes y efectivos del ejército y de los cuerpos de seguridad mexicanos en la escuela de las Américas por expertos norteamericanos las personas a desaparecer eran seleccionadas con precisión se dictaban modus operandi en ocasiones se realizaban operaciones quirúrgicas para eliminar a aquellos a quienes el estado consideraba el origen del problema y en otras se optaba por exterminar a todos los que parecieran sospechosos y que pudieran ser germen de subversión de esta forma durante la década de los 70 el gobierno mexicano a través de sus cuerpos de seguridad de seguridad y de las fuerzas armadas aplicó en el estado de guerrero una feliz feroz política de persecución y exterminio organizada a modo de los manuales de contrainsurgencia del ejército norteamericano familias enteras fueron asesinadas o desaparecidas por el simple hecho de llevar un apellido sospechoso todos los cabañas por ejemplo los citurio los radilla y muchos habitantes de la sierra de guerrero en los municipios de atoyac de álvarez texpan de galiana y coyuca de benítez cuyo entre comillas único crimen era vivir ahí ahí fueron detenidos y desaparecidos torturados hostigados amenazados encarcelados cercados chantajeados o asesinados por el ejército grupos paramilitares o fuerzas policiacas del estado mexicano y es que guerrero era entonces el más pauperizado y marginado del país la injusticia el hambre la explotación la marginación y la imposibilidad de actuar por la vía democrática la cual no existía ni existe aún en México impulsaron la aparición de movimientos sociales y políticos armados que fueron fuertemente apoyados por la población la asociación cívica nacional revolucionaria ACNR de Genaro Vásquez y la brigada campesina de ajusticiamiento del partido del partido de los pobres PDLP de Lucio Cabañas tomaron las armas porque no encontraron ninguna otra vía para obtener justicia para ser escuchados para salir del hambre la marginación y la explotación es en este contexto en el que Epifanio Vídez Rojas militante de la ACNR es detenido por el ejército mexicano el 19 de mayo de 1969 en la comunidad de las Cruces Coyuca de Catalán en el estado de Guerrero al día siguiente a primera hora en la plaza del pueblo Epifanio fue entregado al general Miguel Bracamontes en Chilpancingo quien ordenó su inmediato traslado al campo militar número uno de la Ciudad de México desde entonces desde 1969 no sabemos más de Epifanio algunos medios de la prensa nacional reportaron su muerte otros diarios del estado de Guerrero informaron su detención y aclararon que se lo llevaron vivo Epifanio como muchos más sigue desaparecido nadie sabe en dónde está qué le han hecho el responsable no es otro que el estado mexicano los familiares de Epifanio su esposa e hijos nietos y nosotros como colectivo continuamos buscando y exigiendo justicia 45 años después de su detención en Guerrero es estado pauperizado hasta la inanición el estado mexicano echó mano de las tácticas de contrainsurgencia ensayadas por las fuerzas armadas norteamericanas en la guerra de Vietnam la tierra arrasada las aldeas estratégicas el exterminio de toda población que potencialmente fuera un punto de apoyo para la guerrilla es decir la guerra de baja intensidad esa que evitaba el enfrentamiento directo cara a cara con el enemigo y en cambio atacaba a la población civil desarmada e indefensa el resultado de estas prácticas como se ha documentado en los casos de Indochina y Centroamérica es siempre el genocidio en ese contexto se ubican las masacres del quemado y paraíso la detención tortura y asesinato de miembros de la población civil lo cual solo pretendía generar el terror y desalentar todo intento de movilización social terrorismo de estado al cual debemos al menos 315 personas desaparecidas en el estado de Guerrero entre 1969 y 1984 sabemos que pudieron haber sido más pues otras organizaciones han documentado más de mil además de miles de asesinatos y cientos de presos políticos poblaciones enteras desplazadas o eliminadas campos de cultivo bosques y selvas destruidas cientos de huérfanos además de muchas personas niños y adultos que murieron por enfermedades prevenibles como diarrea infecciones respiratorias o estomacales o complicaciones en el parto o desnutrición entre otras pese a su brutalidad la estrategia del estado no logró desalentar el surgimiento de otros movimientos armados que buscaban la justicia social organizaciones que habían surgido con movimientos políticos y sociales y que se radicalizaban hacia la lucha armada debido a la propia represión surge el agranismo armado los comandos urbanos que si estaban inspirados en la revolución cubana y en otros procesos revolucionarios de izquierda en el mundo pero estaban alentados principalmente por el autoritarismo interno y la falta de democracia por la violencia estructural entre 1965 y 1978 se van a conocer mediante acciones guerrilleras y manifestos políticos diferentes grupos armados en el país entre ellos podemos mencionar a la asociación cívica nacional revolucionaria el movimiento de acción revolucionaria mar el grupo guerrillero del pueblo arturo gamis el frente armado del pueblo fa el frente estudiantil revolucionario fe el frente urbano zapatista la liga comunista 23 de septiembre el partido revolucionario obrero y clandestino unión del pueblo el comando armado del pueblo el fuerzas revolucionarias armadas del pueblo las fuerzas armadas revolucionarias el partido de los pobres las fuerzas de liberación nacional las fuerzas armadas de liberación entre muchos otros todos ellos en algún momento trataron de coordinarse a través del movimiento armado socialista de México no fue posible entonces operaron alternativamente en periodos de coordinación y otras veces funcionando por su parte cada uno esta propia descoordinación fue aprovechada por el Estado para aniquilar a cada uno de estos movimientos pero vale la pena destacar que la abundancia de movimientos armados en este periodo es sin inequívoco del descontento social provocado por un sistema económico y político que alentaba la injusticia a la explotación y la nueva representación democrática del grueso de la sociedad entre 1974 y 1977 el país estaba en un virtual estado de guerra civil aunque obviamente el Estado no lo reconocía pese a su silencio y a una política esquizofrénica en la que México albergaba a los perseguidos políticos del cono sur llegando a los exilios chileno argentino uruguayo etcétera pero el propio gobierno que recibió a sus exiliados perseguía a sus nacionales todo esto se enmarca en una en una política en la que Luis Echeverría decide tomar la voz cantante del continente la voz de la izquierda del continente para contener a la verdadera voz del continente que en ese momento era Fidel Castro entonces es una una estrategia totalmente hipócrita y una política que produce la persecución de todos los movimientos políticos y sociales del país mientras se recibe y se alberga de manera solidaria a todos los exilios del cono sur en este contexto la liga comunista 23 de septiembre había creado las brigadas rojas que eran comités de lucha urbana que operaban clandestinamente en la ciudad de México y en otras ciudades en respuesta el gobierno a través de su instancia de contrainsurgencia que se llamaba Dirección Federal de Seguridad y que estaban al mando de Miguel Nazararo creó las brigadas blancas cuyo objetivo principal era desarticular a la liga y exterminar a sus militantes hay una declaración de Miguel Nazararo que dice si la liga tiene su brigada roja ¿por qué el gobierno no puede tener su brigada blanca? Inicialmente la brigada blanca estaba su único objetivo era perseguir a la liga y acabar con ella el ejecutivo le dio manos libres totalmente para no era necesario porque trabía ningún protocolo de legalidad tampoco hacer para investigar ni tener la certeza de que los blancos pertenecían realmente a la liga bastaba para que se sospechara que tenían algún vínculo con la liga 23 de septiembre para detener desaparecer o torturar o asesinar a las personas los derechos constitucionales estaban más que obviados en el campo de la táctica de construir su urgencia fue muy al estilo americano se concentra en esto que ya comentaba mi compañero la guerra de la intensidad la guerra psicológica tierra arrasada cerco y aniquilamiento es las mismas tácticas utilizadas por Estados Unidos en Vietnam y después aplicadas también en Guatemala para acabar con la población indígena en las ciudades la táctica es la captura el quiebre o el exterminio de los cuadros políticos de la insurgencia en este contexto es en el que se da la detención y posterior desaparición forzada de Rafael Ramírez Suárez militante de la liga 23 de septiembre él fue detenido de manera arbitraria el 9 de junio de 1977 en el periférico ya es Estado de México pero muy cerca de la Ciudad de México sus hermanos y otros familiares también fueron detenidos bajo el supuesto de estar relacionados o debilitados en la liga fueron llevados al campo militar número uno donde fueron brutalmente torturados Carlos y Guillermo Ramírez Duarte hermanos de Rafael y su primo Víctor Humberto Ramírez Duarte fueron liberados después de la tortura ellos tienen testimonio de que vieron a Rafael preso y torturado pero vivo en el campo militar número uno hay otros testimonios en la CNDH los registra como testigos 311 312 y otro nosotros sabemos que esos testigos son Aurelio Ramírez Víctor Ramírez Duarte que son primos de Rafael y un joven llamado Ernesto ellos confirman que Rafael estaba en los carabozos del campo militar número uno que había sido brutalmente torturado con choques eléctricos pero que estaba vivo y que cuando a ellos los liberan los trasladan lo vieron inconsciente y ensangrentado pendido a un lado de la pileta de agua del centro de detención pero Rafael estaba vivo pocas semanas después de la detención de Rafael el 1 de septiembre de 1977 su hermano Juan Manuel Ramírez Duarte llamado Bolche fue asesinado por agentes de la brigada blanca en un enfrentamiento en la Ciudad de México su esposa María de los Ángeles Sánchez había sido secuestrada el 10 de junio había sido torturada en el campo militar número uno se le liberó el 26 de octubre y se le tuvo que trasladar directamente al hospital por el dano que habían provocado las torturas morirían unos meses después a consecuencia de la tortura la detención y tortura de Carlos Guillermo Aurelio Víctor y María de los Ángeles el asesinato de Juan Manuel y la desaparición de Rafael apuntan claramente a una orden que venía desde muy arriba para aniquilar a esta familia de líderes activistas de la Liga 23 de septiembre no es creíble que el presidente en turno José López Cortillo no tuviera conocimiento de que estas atrocidades estaban sucediendo en el país como lo sugiere una nota de Rubén Salazar Mayen publicada en el diario Últimas Noticias el 16 de septiembre de 1978 en la que se reporta la desaparición de Rafael pero exoner al presidente López portillo de toda responsabilidad para Miguel Nazararo los miembros de la familia Ramírez Duarte se convirtieron en un asunto personal no es gratuito que después de la detención y desaparición de Rafael su esposa Sara estaba embarazada de su segundo hijo fuera continuamente hostigada y amenazada diciéndole llamándola por teléfono para decirle que su hijo no iba a nacer un total de siete personas de la familia Ramírez Duarte sufrieron detención arbitraria desaparición forzada tortura y asesinato por no mencionar las amenazas o las intimidaciones que duraron por largo tiempo después Miguel Nazararo es un personaje siniestro al que el gobierno jurista premió asignándole otros cargos en el gobierno en fechas posteriores a estos actos criminales esa misma política del estado terrorista operó en contra de residentes de la casa de estudiantes en este caso del estado de Puebla en la ciudad de México en la que vivían hijos de campesinos y obreros que viajaban al distrito federal para tener oportunidades de estudio y o de trabajo era entonces la posibilidad que se tenía para acceder a la educación superior sobre todo jóvenes de pequeñas poblaciones de los estados en donde no existían escuelas preparatorias y mucho menos universidades las casas de estudiantes fueron durante los 70 muy abundantes en el distrito federal algunos estaban vinculadas con el partido en el poder con el PRI pero otras funcionaban de manera independiente estos jóvenes se organizaron en el consejo nacional de casos de estudiantes de provincia CNCEP la CNCP se movilizó para exigir al gobierno federal y a los gobiernos de los estados que cumplieran con las obligaciones de alimentación y de educación y que la educación les fuera accesible que se apoyaran a los estudiantes de los estados inscritos en escuelas de la Ciudad de México y al Estado de sus familias con alimentación y otros productos básicos para su subsistencia y para poder continuar con sus estudios para que las casas de estudiantes fueran adquiridas por los gobiernos estatales correspondientes y así los jóvenes no tuvieran que pagar renta las casas de estudiantes se caracterizaban por impulsar políticas democráticas y por vincularse en apoyo y solidaridad con los movimientos obreros y campesinos tanto a nivel nacional como en sus respectivos estados este apoyo a los movimientos sociales era la razón por la cual el Estado les retiraba los subsidios y entonces los estudiantes se veían obligados a movilizarse mediante marchas plantones manifestaciones huelgas etc la organización de los jóvenes ponía nervioso al Estado mucho más después de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 con el objetivo de desarticular la organización de las casas de estudiantes el gobierno ofreció becas a sus integrantes la beca los obligaba a abandonar la casa la cual sería cerrada algunos jóvenes estaban de acuerdo o se sentían obligados a aceptar esa propuesta otros se negaron rechazaron las becas y decidieron defender y asegurar la supervivencia de las casas ante la resistencia siguiendo la estrategia represiva ya ensayada con anterioridad el Estado criminalizó reprimió a toda participación política en este contexto detienen y desaparecen al joven Juan Chávez Sollos originario de la comunidad de Lagunillas en el Estado de Puebla él era estudiante del CCH Vallejo y obrero en una laminadora en cuya actividad sindical participaba y era residente de la casa del estudiante poblano en la Ciudad de México Juan un joven de 18 años fue uno de los que se solidarizó en la primera huelga de hambre que organizaron las madres en su mayoría de los desaparecidos aquel 28 de agosto de 1978 en en la Catedral de la Ciudad de México el 8 de septiembre detuvieron a Juan agentes de la Dirección Federal de Seguridad y lo trasladaron al Campo Militar Número 1 ahí lo vieron con vida nueve meses después entre otros Elena Nevares Flores Laura Elena Gaitán Saldívar y Armando Gaitán Saldívar estos tres sobrevivientes de desaparición forzada dieron testimonio de haber visto a Juan sin embargo hasta ahorita el testimonio que se ha rendido ante diferentes instancias gubernamentales no ha rendido el fruto esperado y al día de hoy no sabemos todavía en donde está Juan Chávez Hoyos la CNDH acreditó la desaparición forzada de Juan Chávez Hoyos y registra documentos probatorios como el informe de la Brigada Especial más conocida como Brigada Blanca en la cual se da cuenta de la detención de Juan la cual fue posible gracias a la declaración de Rufino Guzmán González que también estuvo detenido en el campo militar número uno de acuerdo a la declaración de los testigos quien lo señaló como el compañero que asistió con él a una reunión con integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre declaración que no muy probablemente sino seguramente fue obtenida bajo tortura Ni Rufino ni Juan tenían vínculo con la Liga Comunista 23 de septiembre su único entre comillas delito era haber sido amigos de Eladio Torres Flores cuando coincidieron como residentes en la casa del estudiante poblano su actividad social y política y su breve relación de amistad con Eladio los convirtió en un objetivo para la Brigada Blanca como ya mencionábamos anteriormente si llevaba la gente en ese tiempo tenía el apellido Cabañas Titulio etcétera o si el Estado creía que los amigos o los contactos que tenían de inmediato los titulados de sospechosos y por lo tanto merecían ser aniquilados desaparecidos como lo hizo durante esos años días después de la detención de Juan el 30 de septiembre de 1978 Abelardo Valentín Fernando Zamora quien había sido líder de la Casa de Estudiantes amigo también de Eladio residente de la Casa del Estudiante Poblano en la Ciudad de México desde donde había exigido los derechos básicos para los estudiantes mientras apoyaba a diferentes movimientos obreros y organizaciones políticas en resistencia es detenido en su casa en Tecamachalco Estado de Puebla ahí llegaron varios agentes que no se identificaron ni tampoco informaron cuál era el cargo en su contra esos agentes iban vestidos de civil se lo llevaron a la fuerza y horas más tarde volvieron poner a su casa a buscar un arma Valentín traía rasgos de golpes y ataduras en las manos sus hermanas y su madre no pudieron verlo los hombres pertenecientes a la brigada blanca de la DFS apenas se le permitieron despedirse de su familia en la detención estaban puras mujeres su mamá y sus hermanas y se lo llevaron y hasta la fecha también lo seguimos buscando como Juan Valentín fue vinculado con la Liga Comunista 23 de septiembre debido a su amistad con un integrante de esa organización por ello la brigada blanca se ocupó de su detención tortura y posterior desaparición la DFS Dirección Federal de Seguridad sabía que la Liga estaba presente de una u otra forma en el movimiento campesino indígena en Puebla así como en el movimiento magisterial para el presidente José López Portillo desde su ascenso al poder en diciembre de 1976 el exterminio de la Liga se había convertido en una obsesión cualquier organización o personas con un posible nexo cualquier ramificación incluso cualquier simpatía ideológica con Liga debía ser arrancada de raíz bueno dentro de los muchos intentos de coordinación entre los movimientos de oposición al régimen autoritario destaca la discusión que hubo entre dos grandes movimientos que pretendieron fusionarse y sumar fuerzas durante la década de los 70 que fue la Liga Comunista 23 de septiembre y el movimiento de acción revolucionaria la fusión solo duró algunos meses también estuvieron involucrados el grupo guerrillero del pueblo Arturo Gámez y los procesos o excubertud comunista lo cierto es que las diferencias operativas y los matices ideológicos impidieron esta suma de fuerzas y al final cada grupo decidió actuar por su pueblo el movimiento de acción revolucionaria fue concebida por un grupo de estudiantes que militaban en organizaciones socialistas o comunistas muchos de ellos habían estudiado con una beca del Instituto de Intercambio Cultural en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú ahí reforzaron su ideología sus convicciones revolucionarias y al conformar el movimiento de acción revolucionaria en 1966 como parte de sus principios pretendían poder coordenarse con otras organizaciones políticas y armadas para lograr sus objetivos estando convencidos que la mejor manera de hacer propaganda a la revolución era la propia acción revolucionaria y para poder reiniciar con la convicción de la solidaridad y el internacionalismo proletario obtuvieron apoyo financiero y entrenamiento para los futuros guerrilleros por parte del gobierno de Corea del Norte tres grupos de jóvenes viajaron a Corea para recibir entrenamiento militar e ideológico y a su regreso en México organizaron las brigadas urbanas denominadas dos de octubre y las rurales que se conocieron como ejército popular el movimiento se extendió por todo el norte del país el centro y el sur nutrido por nuevos militantes salidos de las juventud de la liga espartaco y también de las casas de estudiantes el mar estaba compuesto principalmente por profesores y estudiantes algunos obreros asalariados y algunos pocos campesinos en febrero en febrero gracias a una delación el estado logró la captura de 19 miembros de la dirección del mar algunos en Jalapa otros en el DF acopulco y pachuca bajo tortura los jóvenes detenidos señalaron la ubicación de casas de seguridad confesaron que habían sido entrenados en Corea y este acto fue determinante para decidir el exterminio total de lo que caía dentro del temido concepto de la conjura comunista internacional a raíz de estos hechos el mar tuvo que reorganizar sus operaciones clandestinas y logró sobrevivir a las penas sin lograr coordinarse con otros movimientos de manera particular la opción para muchos de los integrantes del mar fue dejar la lucha armada y continuar por la vía pacífica integrándose en movimientos sociales y políticos para reorganizarse de esta manera se convocó una reunión del comité ejecutivo nacional que tenía lugar el 9 de agril de 1979 en Torrejo de Coahuila allí llegaron hasta ese lugar Bení Santiago Muñoz y José Luis Martínez Pérez maestros normalistas iban llegando a las calles 32 a la esquina de las calles 32 y Zacatecas en Torreón cuando fueron emboscados por agentes de la Brigada Blanca de la Policía Judicial Federal y el Ejército Mexicano cuando llegaron en su auto ellos iban llegando y estaban todos estos agentes vestidos de civil pero muy bien armados el hilo y José Luis se defendieron sacaron las armas pero ambos fallaron atribillados por el foco de las fuerzas de seguridad bien después a partir de este golpe contra el mar la organización abandonó las armas de todo y se convirtió en un movimiento político y social este tipo de lucha era la que llevaban a cabo Juan Carlos Mendoza Gallos y Austreberta Hilda Escogedo Ocaña ellos eran maestros en escuelas populares campesinas y obreros participaron en movimientos magisteriales y atendían a la población de los barrios marquinales de la zona metropolitana de la Ciudad de México estaban incorporados al mar pero nunca habían participado en la lucha armada sin embargo el 30 de diciembre de 1981 Juan Carlos fue detenido cerca de la central camionera del norte en la Ciudad de México junto con su compañera Ezequiel Reyes Carrillo días después Austreberta Hilda fue sacada de una casa de seguridad aunque Ezequiel fue liberado unos meses después Juan Carlos y Hilda permanecen desaparecidos hasta la fecha Ezequiel da testimonio de haberlos visto con vida la CNDH y la Fiscalía Especial en Movimientos Sociales y Políticos del pasado la FEMOS acreditan la desaparición de ambos Juan Carlos y Ezequiel Reyes ya para terminar también presentamos el caso de mi papá Tomás Pérez Francisco él fue detenido desaparecido el primero de mayo de 1990 en el municipio de Pantete Puebla un municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla donde lo que se tuvo fue resistencia campesina resisten peticiones de tierra de los pobladores de comunidades muy probablemente como esta de Santa Fe La Laguna ahí lo detienen la tarde del primero de mayo se lo llevan guardias blancas del caciquismo priista o agrupados en la sucesión ganadera de Pantete se lo llevan a un rancho que se llama Las Palmas y desde entonces no sabemos más de él se han presentado las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la misma Procuraduría identificó a dos de los responsables pero no hubo absolutamente nada lo único que pasó es que esa misma Procuraduría decidiera archivar la denuncia porque era una denuncia atípica dijo el 8 de marzo de 2000 todas estas historias que hemos presentado son pocas de las más de 561 que tenemos documentadas en Icos México son historias de mujeres y hombres que nos faltan que le faltan a Santa Fe la Laguna que nos faltan como sociedad que no están desde hace 45 años que se ha aplicado la desaparición forzada en este país y que continúa lamentablemente lo que hemos tenido esa impunidad esa simulación esa corrupción del Estado mexicano es lo que ha posibilitado que este crimen de estos crímenes continúen día con día que incluso o mejor dicho que la desaparición del profesor Epifanio Villarrojas es un crimen que continúa hasta que no sepamos en dónde está hasta que no sepamos qué le han hecho es un crimen que continúa es un crimen como ya lo mencionaba Nadir es una tortura permanente para los familiares hay varios familiares entre ellos sus madres que ya se fueron sin haber vuelto a ver a sus hijos a sus hijas pero también además con todo y el horror que se generó también creo que hay que celebrar la alegría hay que celebrar la vida hay que celebrar la resistencia porque si bien estos crímenes nos cambian totalmente la vida también es cierto que nos podemos levantar también es cierto que podemos continuar que podemos seguir y que valoramos el ejemplo de nuestras madres de nuestros padres que así como nosotros nosotras nacimos en esa lucha que ellos decidieron hacer por un país más digno más justo ellos mismos ellas mismas viven ahora en la memoria y en la dignidad de lo que ahora nosotras y nosotros continuamos creo que esa exigencia de verdad y justicia que heredaron que heredamos de nuestras abuelas de nuestras madres es lo que nos trae aquí a este espacio a este espacio ético y moral para seguir construyendo la justicia social la justicia que nos permita en un momento no tan lejano llegar a esa verdad y esa justicia legal que necesitamos como país creo que es algo que nos debe nos debe el Estado unificano no solo a los familiares nos lo debe a la sociedad en general porque la desaparición forzada es un crimen de esa humanidad que nos vulnera como sociedad en general y por eso venimos aquí por eso venimos a compartirles un poco de esas fotos que quedaron y esas fotos que dicen presente hoy en este acto en esta comunidad y que como decimos en Hijos México y queremos que se siembren cada uno de los corazones de ustedes las personas desaparecidas nos faltan a todas a todos todos los días todo el tiempo no olvidamos no perdonamos no nos reconciliamos y continuamos exigiendo verdad y justicia no solo para los responsables sino también para los cómplices que han permitido que estos crímenes continúen les agradecemos la atención muchísimas gracias muchas gracias si hay muchas cosas ¿quiere preguntar comentar algo? felicitad a la organización México que para que sepamos todos corresponde a una red de hijos que buscan a sus padres familiares hermanos desaparecidos y ganació en Argentina y que esta organización afortunadamente tuvo eco y es una gran red latinoamericana así que hijos México no es una organización en solitario sino que hijos México es parte de esta enorme red en este común en esta labor común en el caso que ellos presentan en este cuadro rápidamente uno puede ver que datan alrededor de 22 años ¿no? desde 1969 a 1990 nos da una un panorama porque además ellos lo han trabajado durante mucho tiempo todo cada uno de los casos como lo han descrito y ellos siempre encontramos lo mismo ¿no? el estado mexicano los estados estatales las organizaciones policiacas las fuerzas armadas los grupos paramilitares o este o que bordean esas orillas entre paramilitares y entre que son parte de los grupos policiacos pero también tienen una parte en que tienen prácticamente autonomía para actuar entonces a veces es difícil poder tener una definición precisa sobre ellos por este tipo de de tantas oscuridades que hay detrás se menciona a un presidente que curiosamente nunca ha sido responsable de nada y ya que tenemos el 2 de octubre tan cercano y la triste muerte de este gran dirigente él era ministro de gobernación en la arcebeta de gobernación y dijo que él no tenía responsabilidad cuando era presidente en la matanza de 1971 el halconazo contra los estudiantes tampoco tuvo responsabilidad de nada después cuando se ha tratado de entuiciar tampoco ha sido responsable de nada entonces vaya uno a saber este presidente si fue alguna vez presidente y vaya uno a saber de qué país pero está claro que al parecer nunca estuvo enterado de que fue presidente de México es decir el nivel de impunidad el nivel de cinismo desde la representación del estado es tan brutal y me parece que este resumen esta condensación precisa que ha hecho los compañeros nos da cuenta otra vez nos presentan un mapa verdaderamente inquietante por no decir algo peor y bueno absolutamente yo creo que estamos totalmente de acuerdo con el llamado con el llamado final este de que hay que buscar toda la justicia de que este tribunal ético gracias al tribunal de Roma hace un esfuerzo gigante este tratando de licenciar las violaciones de los derechos humanos en distintos lugares del mundo y que nos permitan escuchar y que permitamos nos permitan expresarnos pues bueno felicitarlos una vez más este muy bien el llamado es cierto estamos tratando cosas extremadamente penosas tristes desgarradoras que nos han cambiado la vida a todos pero que tenemos la postal del futuro a buscar el presente y a buscar a todo lo que las organizaciones lo que están haciendo tiene un valor a lo mejor no sé si ustedes sentados desde allá pero me parece que nosotros sentados desde acá todos estos días a lo largo de todas estas horas lo que lo que va pasando este mapa de la violación de los derechos humanos sin necesidad de tener una dictadura ese es un caso muy terrible mexicano porque hay una violación mucho mayor que las dictaduras militares mucho mayor no solamente en Número los vuelos de la muerte no se inauguraron en Argentina ni en ningún lugar del Cono Sur los vuelos de la muerte se inauguraron en este país y se inauguró en este en este periodo histórico que se denomina guerra sucia es muy no solamente inquietante porque somos finalmente serios humanos aquí no somos robots es muy impactante es temán 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 y que lo han permitido pues todos los organizadores los grandes luchadores este este lugar ¿no? y que la lucha por la tierra la lucha por los derechos de una los derechos humanos es decir el derecho al trabajo el derecho a la educación el derecho a la salud que son los derechos básicos de los seres humanos en la tierra ¿no? bien estoy profundamente conmigo vida da como ya se decía una claridad muy importante de las políticas desarrolladas en nuestro país y yo quisiera preguntarles, porque si no me equivoco, ustedes han tenido también una vinculación y un acercamiento importante con algunas de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada en el contexto actual, lo cual me parece de una gran relevancia y quisiera preguntarles, ¿cómo miran a la distancia y conociendo el rostro actual de la desaparición forzada cuál es su análisis histórico de esta situación que si bien se expresa de maneras distintas corresponde a estrategias diferentes e incluso tiene como víctimas a personas con un perfil distinto? Pero creo que ese trabajo que ustedes han hecho de acercamiento y de entenderlo como un fenómeno más social es muy importante y creo que si pudieran compartirlo en su análisis sería de mucha ayuda. De hecho, habría que compartirles que ha sido un encuentro bastante agridulce por una parte es descubrir un profundo desconocimiento de la sociedad, de la práctica de este crimen por el otro es ver a gente que jamás se imaginó estar en esta situación es ver también la falta de memoria que tenemos como sociedad y creo que no se imaginan o al menos en el primer momento en que se dan estos encuentros con familiares que tienen pocos años en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en este otro contexto llamado guerra contra el narcotráfico pero también es importante ver que se están organizando y creo que eso posibilita y esa es como el futuro y la esperanza que se puede tener como país que a pesar del dolor, que a pesar de todo lo que implica del cambio en la vida de las personas por este crimen finalmente también se busca y se continúa como diría una compañera colombiana en esta locura de amor, en esta locura de amor por esos familiares que nos han arrebatado creo que eso se da en un primer momento pero también algo que nosotros hemos insistido es que si no continuara la impunidad y la simulación estos crímenes no se estuvieran perpetrando no se hubieran comenzado en años recientes y no llegaríamos a una cifra reconocida oficialmente de más de 26 mil personas desaparecidas tan solo en un sexenio y ahí creo que tampoco podemos olvidar que el anuncio de la guerra fue una decisión política de que no sentaba la presidencia de este país en ese momento creo que es algo importante que hay que tener en cuenta y también hay que recordar que quien era su asesor en esa guerra era nada más y nada menos que Mario Arturo Acosta Chaparro uno de los más tenaces violadores de derechos humanos de este país él señalaba en múltiples testimonios también incluso en la primera desaparición forzada quien estuvo presente en la entrega del profesor Cristiano Avilés Rojas entre otros también estaba Mario Arturo Acosta Chaparro eran sus inicios hace 45 años y obviamente vino a enseñar todo eso que aprendió durante todo ese tiempo a esta nueva acción del Estado mexicano yo creo que no hay lugares equivocados no es que hijo le estaba en un lugar equivocado o por algo es que le pasaron esa es una expresión que se ha dado en varias décadas yo creo que eso es algo que obedece a una política de terror que finalmente se ha instalado y que continúa y que así fuera una sola persona desaparecida creo que nos debería de movilizar como sociedad y en cierta medida es una invitación al espacio a veces podemos sonar como insistentes o estar machacando nada más en el tema pero creo que eso es lo que nos puede dar como una viabilidad de futuro del país el que asumamos estas causas como nuestras porque finalmente lo son creo que es como parte de lo que podemos aportar respecto del encuentro que hemos tenido con familiares de las últimas desapariciones antes nos habló Nadine que tiene 7 años de la desaparición de su papá el día de ayer que empezó este tribunal también se llegaron a los 7 años de la desaparición de un activista, de Francisco Paredes Ruiz de aquí originario del estado de Michoacán y así vienen otros años finalmente de impunidad pero también queremos resaltar la resistencia el que no hayamos quedado llorando en nuestras casas el que finalmente hayamos salido el que hayamos continuado y el que continuemos con ese ejemplo que nos dejaron las abuelas, las madres y todos los familiares que a pesar de su edad todavía continúan por oportuno entonces creo que es parte del llamado que hacemos gracias por ver el tema aquí Y y Gracias por ver el video